Una de la tarde con 42 minutos, vamos rápidamente con Carlos Roquel, información importante que se genera en este momento en los departamentos, Carlos. Así es William, efectivamente empezamos enlazando con nuestro corresponsal en Quetzaltenango, Oscar de León, quien nos informa sobre un posible paro de labores en el área de salud, debido a que a muchos trabajadores se les debe sus salarios desde hace varios meses. Oscar, buenas tardes, ¿qué más información nos puede ofrecer a esta hora? Carlos, muy buenas tardes, efectivamente, pues déjame comentarle que acaba de culminar las dos conferencias de prensa que brindará el personal del área de salud, como también el personal de enfermería del Hospital Regional de Occidente. En el segundo, en mención, cabe mencionarle que las enfermeras amenazan con suspender los servicios para el próximo lunes. Esto debido porque el Ministerio de Salud no les ha cancelado aproximadamente cuatro meses de salario. Para solventar esta deuda, pues son necesarios más de dos millones de quetzales, ya que son más de doscientos empleados de la sección de enfermería, tanto enfermeras profesionales como enfermeras auxiliares del Centro Asistencial San Juan de Dios de esta ciudad, como también el personal del área de salud que sigue pidiendo su salario porque no se les ha cancelado al personal que tiene el reglón ciento ochenta y nueve y ciento ochenta y dos, que están por contrato en ambas delegaciones. Es lo que se tiene hasta el momento, Carlos. Gracias, Oscar. Ya lo he escuchado entonces, doscientos trabajadores aproximadamente anuncian un paro para el próximo lunes, esto debido a que se les debe al menos cuatro meses de salario. Nosotros vamos con otra información, es que un conflicto entre la filigresía y el párroco de Santo Tomás, la Unión Xuchitepeque se vivió ayer en horas de la noche, cuando el sacerdote decidió mover al patrono Santo Tomás e instalar una corona de adviento de acuerdo al calendario litúrgico de la Iglesia Católica. El párroco era norteamericano y no conocía las costumbres locales. En media feria patronal, no fue sino la misma imagen de Santo Tomás Apóstol el objeto de una considerable discusión entre dos grupos de la parroquia de Santo Tomás, la Unión Xuchitepeque. Porque sabemos que tenemos tres días de fiesta patronal y el cumpleañero es Santo Tomás Apóstol. Así que en base a eso, yo quisiera comentar que existen los derechos de los pueblos indígenas en el artículo 58. Y es que el conflicto inició cuando el padre Kevin Christopherson tomó la iniciativa de desalojar la imagen de Santo Tomás Apóstol de su habitual escaparate en plena feria patronal. El problema es este año la fiesta antigua cae en un domingo, el cuarto domingo de adviento. Amparado en el calendario litúrgico, el párroco explicó que habían actividades propias de la Iglesia Católica que coincidían en fecha con las festividades populares de la feria patronal del municipio. Tras varias horas de reunión y con la presión de varios sectores de la población, finalmente la imagen de Santo Tomás Apóstol fue devuelta al interior de las instalaciones de la parroquia por una Guatemala en Paz, René Muñoz y Astrid Zapeta. En otros temas, la Policía Municipal de Tránsito de San Marcos inició operativos en la ciudad. El plan tiene por objetivo evitar accidentes y que los pilotos no conduzcan ebrios y que lleven sus documentos en orden. El plan de seguridad vial de la Policía Municipal de Tránsito de San Marcos comenzó el jueves y finalizará el 1 de enero del 2015. Hay dos puntos estratégicos donde los policías verdes estarán ubicados. Estamos ya dando el inicio en el kilómetro 255, tenemos también instalado el otro con aquí la calzada Revolución del 71 frente a lo que es el antiguo Palacio Maya. Se va a estar verificando lo siguiente, tarjeta de circulación, licencia de conducción, todo tipo de vehículos que circulen en la vía pública, herramientas básicas como lo que es llanta repuesto, tríquet, llave de chuchos, estamos verificando que lleven su extinguidor, sus triángulos. El primer día de operativos se enfocó en vehículos tipo pick-up y motocicletas. Paulatinamente se verificará el transporte colectivo. Que no sobrecaren las unidades, que no les suban al pasaje y que los conductores vayan en estado de veridad, que las llantas no vayan con roturas o que vayan demasiadas lices. 24 elementos de la Policía Municipal de Tránsito junto a la Policía Nacional Civil y elementos del Ejército son los responsables de estos operativos en la ciudad de San Marcos. En Jutiapa se organizó una jornada para abastecer de sangre al Hospital Nacional. El llamado es para todos los vecinos que quieran colaborar con los médicos, especialmente este fin de año, época en que las emergencias aumentan. En el Parque Central de Jutiapa iniciaron con una jornada de donación de sangre debido a que el banco del hospital cada vez se queda sin estas dosis que son necesarias en esta temporada que se avecina, tomando en cuenta que se incrementan las actividades delictivas. Estamos organizando una jornada de donación para poder tener abastecido nuestro banco de sangre por las emergencias que se puedan suscitar durante estas fiestas. Ahorita tenemos muy pocas unidades de sangre porque ya no tenemos donadores, entonces por eso es esta jornada, ¿verdad?, para poder aprovechar esta oportunidad y así abastecerlo. Estamos con muy pocas unidades, ya no tenemos muchos donadores y siempre hay emergencias en el hospital. Lamentablemente en el departamento no existe la cultura de donación de sangre, sin embargo, con esta clase de actividades se espera de que las personas se solidaricen con esta causa, tomando en cuenta que con ello salvan vidas. El mercado número 3, ubicado en la avenida La Libertad de Mazatenango, se convierte en un centro de compras importante para todos los mazatecos. Se puede adquirir toda clase de artesanías para la elaboración de nacimientos del niño Jesús. Es uno de los mercados más antiguos de Mazatenango. Aquí se dan cita a las familias para poder adquirir arbolitos de Navidad, que pueden ser natural o artificial, como también diferentes figuras elaboradas en barro o yeso. Precios así como los misterios, tenemos a 60 la parejita, tenemos de a 5, de a 3 por 10, de a 15, así va variando los precios, van variando los precios, tenemos a serrín. Comerciantes originarios del occidente se trasladan todos los años para ofrecer los productos navideños, aunque indican que este año el árbol de Navidad natural ha aumentado su precio. Grandes, casi no tiene cuenta sacar arbolitos pequeños, pero eso es solo grande. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay de 200, de 300, de 150 los arbolitos ya armados, arbolitos así puros, arbolitos vienen de 500, de 600. Los comerciantes se instalan desde las 6 de la mañana y en estas fechas atienden hasta las 11 de la noche. Y hablando de nacimientos, William, a las 6 de la tarde le mostraremos a nuestros televidentes un nacimiento grande allá en Chiquimula, el cual realizaron los vecinos. Bien, esas imágenes curiosas que se generan en esta época del año, Renato Martínez también nos trae y nos ha mostrado durante este mes, este tipo de nacimientos, este tipo de eventos que son curiosos, pero sobre todo que reflejan esa cultura guatemalteca, Renato. Así es, William, buena tarde. Carlos, buena tarde. El arte también se hace presente en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala. Le diremos de qué se trata. Al revés.